Hola amigos, soy Andrea, la presentadora de este vídeo, del Poder del Test. ¿Querías que los demás nos vean como realmente somos? Te contaré una pequeña historia. Entre una multitud parecemos todos iguales. Pondré un ejemplo de fútbol. Todos reímos, todos nos levantamos y gritamos. Incluso lloramos cuando nuestro equipo pierde. Pero ahora vamos a la historia de David y Darío. David y Darío son hermanos gemelos, educados por los mismos padres e igualmente reciben la misma educación en el mismo lugar. Y esto demuestra que no es suficiente para que se tengan las mismas reacciones a lo largo de su vida. Y aquí comienza su historia. La primera clase de natación de David y Darío fue problemática para ambos. Pero, si me sigues el próximo día, te sigo contando. Muchas gracias por llegar hasta aquí, poderosas y poderosos del test.